Partieron. En el primer lugar por el centro, sueños de campeón. Lo sigue Miguel por el año interior, tercero por fuera, Flynn Fly. En el cuarto, Tati Yankee. El quinto para Peter Hansen. Sexto lugar, seguí del por fuera. Séptimo lugar, cuando están girando la curva de los mil metros, Bismarck. El octavo, el tango azul. En el último, a unos cuatro cuerpos, Maggi. Acercándose a los 800, sueños de campeón. Pescuesto sobre el framefly, tercero a tres, Níker, cuarto a dos, Tati Yankee. En el quinto, por fuera, Peter Hansen. Girando la última curva. En el sexto lugar, Bismarck. Séptimo, el tango azul. En el último, sigue Maggi entrando a tierra derecha, sueños de campeón. En el primer lugar, segundo, framefly a medio cuerpo. Tercero, Níker, igual distancia. Cuarto, Tati Yankee. Quinto, Peter Hansen. En los 300, el sexto, subica por la izquierda, el tango azul. Séptimo, Bismarck. En el octavo, Secret, el último sigue Maggi. Último, 200, igualó a Níker. Por los palos sacando ventajas. Ahora, va igualando a Tati Yankee. Al primer lugar, Tati Yankee. Segundo, Níker. Tercero, framefly. Viene atropellando el tango azul por una segunda línea. Tati Yankee con ventajas. El pupilo de Reinaldo. Bello, 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 Swat, publicata competencia por tres cuerpos. El segundo, para el tango azul. Tercero, Níker. Cuarto, framefly. Quinto, Peter Hansen. Sexto, Big Marra. Séptimo, sueños de campeón. Maggi en el penúltimo. Y en el último, Secret. Cuarto, ¿verdad?